¡Suscríbete! 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 Los órнетos que les mami dicen en Lómedo en Lómedo en Lómedo en Lómedo en Lóme En Lómedo en Lómedo en Lómedo y Karen el barrio se venísan? El barrio se venísan, el barrio se venísan mi girié mu Ni si ésas, mi girié, si tú n'esinko, m'a rengi Tú te m'e Tweo, pelisan El barrio se venísan El barrio se venísan, el barrio se venísan El barrio se venísan, mi girié mu Tu bahán suisme, mi girié El barrio, el ruido, el ruido, el pulido, el pomáñe Si no te llego, no me llego, me llego, me llego, me llego, me llego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!